El mezcal es una bebida que ha crecido en los últimos años, teniendo un alza de consumo de 36% a nivel nacional y a nivel internacional se exporta a 42 países, por lo que su cuidado es uno de los temas a tratar en la industria. Mezcal Amores es una empresa de jóvenes mexicanos dedicada a la producción de mezcal artesanal en comunidades de Oaxaca y Guerrero. Su trabajo en las localidades abarca el rescate de la bebida como una nueva opción para el mercado, la conservación por medio de métodos sustentables de la materia prima y trabajo con los maestros mezcaleros. La iniciativa de conservar el maíz se da por la rápida producción que la empresa mezcalera comenzó a realizar con los maestros mezcaleros de comunidades como San Juan del Río, Santiago Matatlán y Mazatlán Guerrero. Yo cuando mi papá trabajaba en eso un poco y yo en el momento cuando ayudé a él, ahí es donde conocí cómo era el trabajo y cómo me beneficio traía y así es donde empecé a trabajar con ese trabajo, agarré el trabajo. Con estas premisas fue como nace la filosofía Amores, con la inversión del 15% de las utilidades en las comunidades con tres principales aristas. De esta forma se asegura una producción a largo plazo que además se trabaja en asociación con los propietarios de las tierras, con la siembra de 10 agaves por cada uno de los usados. Un ejemplo de esta inversión es la fábrica mezcalera en San Juan del Río, construida con la devolución del bono, con la que se espera una producción mayor a la que actualmente se obtiene, además de generar empleo. Asimismo, están implementando mecanismos para usar abonos ecológicos y usar los desperdicios orgánicos generados en el palenque. Para el mejoramiento de la tierra, buscan adoptar la técnica de policultivos como una forma de rotar los nutrientes de la tierra. La segunda arista consiste en el trabajo constante con los maestros mezcaleros. En este sentido, los fabricantes cuentan con el apoyo en asesoría financiera, estudios sobre procesos y equipamiento en el palenque. La tercera arista consiste en microcréditos a los maestros con dinero en efectivo. Este punto tiene la finalidad de apoyar en necesidades del palenque o con la producción. Con estas alternativas, Mezcal Amores busca fortalecer a la comunidad productora, además de generar conciencia en la valoración en el trabajo de los maestros mezcaleros. A futuro, la empresa piensa implementar programas de salud, educación y nutrición. Amores exporta a Estados Unidos, España, Australia, Francia y Hong Kong. Para el Imparcial de Oaxaca, Denise Pérez Antoni.